¿Qué hora es Clemente? 5.45, clavado a la hora que habíamos quedado. Bueno, pues ya estamos aquí en la estación de Sanz y este es nuestro tren, el Wigo, ¿vale? Y nos vamos para Madrid, venga. Ahí está el amigo Clemente, que ya está a punto de entrar gallinero. Venga, nos vemos en Madrid, chicos. Bueno, nanos, aquí estamos. Y nos vamos para Madrid. Ahí, sí. Sí, sí, sin remordimiento. Bueno, vamos a desayunar un poco. Vamos a echar un tentempié. Porque solamente el tentempié. Dos, dos tentempié. Pero solo el tentempié porque aquí hay muchas más cosas que hay. No, no, aquí no. Señores, ya estamos. ¿Qué hora es? Las 9 y 17. Ya estamos abajo del tren y estamos en la estación de Atocha. Nos vamos ahora a buscar la plaza Legazpi. Nos vemos ahí. Bueno, compañeros, aquí estamos. Estamos con la gente de jubilación de la plataforma. Por la jubilación de los conductores profesionales a los 60 años ya estamos en Legazpi, en Madrid. Dentro de poco comenzamos a tope. Lo vamos a petar. Ayer fueron los autónomos. Hoy, los asalariados, los conductores profesionales. Bueno, un placer, lo dicho, encontrarme contigo. Igualmente, Toni. No, que no quiero... O sea, da igual, no te preocupes por algo. Es que sale fuera de macro. Ah, bueno, coño. Ahora, ahora estoy centrado. Pero yo tapo el letrero. No, no, no. Vale, muy bien. Pues, perdón. No sé, qué cosas del directo. Bien, estamos en Legazpi, en la plaza Legazpi, en Madrid. Hoy es un día muy importante. Tenemos lugar una manifestación. Y este señor tiene mucho que ver con la plataforma por la jubilación de los conductores profesionales a los 60 años. Muchos de vosotros diréis, hombre, yo trabajo en la construcción y mi trabajo también es muy duro, cierto. Pero tú no te puedes convertir en un peligro para la sociedad y nosotros sí. Jorge. Ahora me han dado el dono. Ahora me han dado el dono. Es bueno para él. Él es Jorge Carajo. Y, Jorge, ¿cuántos años hace que plataforma está presente, plataforma por la jubilación? No confundamos con otras plataformas. Plataforma por la jubilación a los 60 años. Para los conductores profesionales. Correcto. Vamos a acercarnos un poquito más. ¿Podemos o no? ¿Sí? ¿Quedamos? ¿Sí? Un poquito más para aquí. Perfecto. Más que nada para que el micrófono nos capte bien. Y un poquito más. Vale, perfecto. Bien. Jorge, ¿qué papel juegas tú en plataforma? Bueno, yo soy simplemente igual que vosotros, igual que tú, igual que a todos, un trabajador, un conductor. Y participar, pues participar en todo lo que se puede y con todas las ganas por esta reivindicación. Para nosotros, para mí en particular, es muy, muy importante. Cualquier conductor profesional sabe que el desgaste que tenemos es muy grande. Yo llevo conduciendo desde los 20 años. Ya tengo 55. Y ya lo veo que está claro que los 3, 4, 5 millones de kilómetros que ya lleva la espalda, que ya lleva el cuerpo, que ya lleva la cabeza, que ya llevan los nervios. Tenemos un desgaste brutal. Y entonces esta reivindicación la vamos a sacar. Ya estamos sacando. Yo participo en eso. ¿Cuántos años lleva trabajando en serio plataforma por la jubilación a los 60 años? ¿Cuántos años lleváis intensamente trabajando en este proyecto? La plataforma ya lleva formada, va a hacer 3 años. Aunque la plataforma se forma también por gente que ya venía haciéndolo de atrás. Eso es muy importante de que esto no es un proceso. Es un proceso que ya viene de largo. Que viene desde que la ley para la jubilación no es anticipada. Para los profesionales que tengan problemas de toxicidad, problemas de... Me sale ahora la palabra, pero bueno, para la gente que tiene más riesgos dentro de su profesión, poderse jubilación. Entonces, antes de ello, pues la Coordinadora Sindical del Transporte ya lo trabajó. Lo han venido trabajando en sus estudios y nos han presentado en unos estudios bien hechos. Tanto comisiones como un GTE. Y ahí hay... Hoy aquí vendrán algunas... Algunos comités de comisiones también. Pero principalmente nosotros como plataforma, quien lo ha trabajado directamente, han sido tanto la CST, la Coordinadora Sindical del Transporte, que abarca y es un movimiento de sindicatos del transporte de todo el Estado. O sea, de Barcelona, de Galicia, de Cataluña, Copa Nueva York, de Canarias, de Andalucía. O sea, eso es lo que en un principio ya se empezó a mover. La plataforma ya se constituye con todos estos miembros. Con la CGT también, que se olvidaba. Entonces, a partir de ahí es el movimiento. Dos años en los cuales ya hemos trabajado el tema del movimiento político, que tiene que nacer ahí, de los políticos que nos pasan a los 60 años, y a los 60 años o a los coeficientes reductores. Nosotros siempre insistimos en a los 60 años como un punto, una raya. Pero los coeficientes reductores se aplicarán cuando se negocie políticamente la negociación de este tema, o se aplicarán según los años cotizados, según la penosidad, todas estas cosas que luego ya... Pero bueno, ahí estamos. Son dos años. Dos años que ya hemos llevado dos asambleas nacionales, dos asambleas generales, en los cuales ya se han presentado al Congreso las firmas de muchos de nosotros, miles de nosotros. Se han presentado en el Congreso y en las instituciones que nos llevan de la Seguridad Social los estudios pertinentes. Se hizo el 17 de febrero las concentraciones en 25 ciudades en la delegación del gobierno, de 25 ciudades, donde se le presentó al gobierno, en fin y al cabo son sus delegaciones, nuestras reivindicaciones, y en todas ellas se aceptó y se registró el hacerlo. Y hoy estamos aquí, hoy estamos aquí esperando ya a la gente. Así que esperamos que estéis muchos, que seamos muchos... Se espera mucha afluencia. Que seamos muchas, porque también hay que decir que somos muchas, o son muchas. Las conductoras profesionales que hoy en día existen, una profesión y un trabajo que siempre ha estado muy marcado por el trabajo para hombres, no los camioneros. Vale, yo también he sido camionero. Pero sí que es verdad que tanto en el camión como en los autobuses, hoy en día se ven conductoras que son nuestras compañeras y que son grandes conductoras, y a las cuales también les afecta mucho esto. Conductoras que son madres y son conductoras. Y a los 55, 56, 60, pues ya son conductoras, igual que nos pasa a nosotros, que bajan las fuerzas. Jorge, ¿qué patologías médicas, por ejemplo, podrían ser más o menos comunes en lo que sería la profesión de conductor profesional? Muchas. ¿Qué nos podríamos encontrar? Tenemos en cuenta que no hay enfermedades profesionales reconocidas, ¿vale? Pero sí enfermedades que nosotros los sabemos, sabemos que enfermamos con nuestro trabajo. A nivel músculo-esquelético, total, total. A nivel de la pelota, total. Claro, claro, cómo nos afecta a las varices, cómo nos afecta al oído. Y el oído nos afecta al equilibrio y nos afecta a la cabeza neuronalmente. Las tensiones, el estrés aquí en Madrid, la contaminación, cada uno tiene sus problemas. ¿Tú crees que a los 60 años es una franja, una edad irrazonable para que no lleguemos a esa pérdida de reflejos, de destreza a la hora de llevar esos vehículos tan grandes que llevamos, que mucha gente, muchos pensáis que se conduce igual que un turismo y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver las horas de trabajo. O sea, pueden decir, bueno, ahora está la idea. Tú trabajas, o sea, tú conduces todos los días, un conductor normal de su casa, ¿no? Sales todos los días y haces 700, 800 kilómetros, haces 8, 9, 10, 11, 12 horas, haces una descarga, una carga, sales por la noche, te tiras toda la noche conduciendo. Eso es un trabajo diario. El desgaste de decir, me siento y me voy a Sevilla con mi coche, eso es una cosa. Pero luego de estar aquí todos los días, 30, 40 años de tu vida, de tu vida laboral, ¿eh? De tu vida que es vida laboral y con todo lo que trae. Que no solamente es decir, me voy a conducir, me voy a conducir con lluvia, me voy a conducir con nieve, me voy a conducir con contaminación, me voy a conducir con todo. Que es nuestro trabajo y lo hacemos perfectamente. Y somos esenciales y lo sabemos, lo sabemos. Pero claro, llega un punto en que a los 60, esa es la raya. Esa es la raya, es que es la raya. Es que estamos a los 50, yo tengo 55 ya. Pero vemos a la gente que ahora, hasta ahora, en muchos sitios todavía, las prejubilaciones, porque entraba un remoto y tal. Pero ya vemos que las prejubilaciones, cada día está más difícil y cada día sube más ya la edad. O sea, nosotros vemos muchos compañeros debajo del MT y vemos muchos compañeros que entran en la febrilla. Se esperan, de hecho, el MT se espera mucha gente hoy. Y tenemos, la mayor desgracia, que también tenemos conductores muertos en acto de servicio. Correcto. Pero no solamente en la MT, en la carretera, pero no se considera accidentes de trabajo, se considera accidentes de tráfico, que aquí estamos no considerados, estamos no considerados. No tenemos accidentes laborales, sin el tráfico. Vale, entonces, pero sí tenemos muchos hombres y muchas mujeres ya muertos por el camino, muertos por el camino por su profesión. Gente que va conduciendo, de repente un infarto y se lo ha llevado. Un accidente, o sea, en ese sentido, en los 60 es una raya. Jorge, ¿tú tienes un papel muy relevante en esta plataforma? Bueno, yo soy un comunicador, llevo... ¿Cuál es tu función? No, 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 comunicar, llámale propaganda, llámale imaginar de qué manera unirnos y sobre todo... Porque son vídeos muy chulos, hacen unos vídeos espectaculares. Bueno, nosotros trabajamos, eso sí, ahí sí, formo parte de plataforma sindical de la MT. Entonces, ahí sí, ahí trabajamos y trabajamos muy duro y trabajamos mucho. Hacemos mucho participo dentro del grupo de comunicación y hay una gente genial. Hacemos vídeos muy chulos, sí, es verdad. Tenemos los canales de redes sociales muy activos siempre. Con todo lo que hacemos vamos a cañón y nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en plataforma sindical de la MT, ya buscáis por ahí y nos encontráis. Pues, Jorge, un verdadero placer hablar contigo. A ti, Toni, porque... Toni, con todo, es el tío que lleva en YouTube el mejor canal para los RoscoTubers. Todo lo que está en el Rosco sabe muy bien que Toni es gente legal, gente de la buena, gente de la competente y gente, sobre todo, conductor profesional, ante todo. Muchas gracias, Jorge. Seguimos adelante. Fuerza. Y nosotros continuamos. Ahí está. Bien, pues, seguimos aquí retransmitiendo desde la plaza de Elegal y de Madrid. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días a todos. Bien, aún nos falta... Yo no estoy haciendo fotos cada vez que veo un chaleco, una bandera digital. Nos faltan 35 minutos. Foto, foto, foto. Nos faltan 35 minutos para el inicio. De esta manifestación en diferentes colectivos, diferentes plataformas. Son las que se hacen presente y se movilizan aquí en la plaza de Elegal de Madrid. Sábado 26 de marzo. Un fin de semana que está haciendo historia el transporte. Ayer tuvimos la manifestación de los choferes autónomos y hoy tenemos la manifestación que convocan plataforma por la jubilación de los conductores profesionales a los 60 años. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué tal? Bueno, señores y señores, por fin podemos ponerle rostro a nuestro colaborador Miguel Ángel. Habéis visto algún vídeo en el canal de YouTube, en el mío, que él amablemente me ha cedido y hemos podido subir vídeos, material gráfico, pero Miguel Ángel, él ahora tiene su propio canal de YouTube. ¿Qué te ha animado a crear? Porque necesitamos muchos, muchos conductores, muchos choferes, muchos camioneros que tengan canales de YouTube y que saquen a la luz, entre comillas, las miserias del transporte, esas 15 horas que nos tienen cada día trabajando, 14-15 horas, esas nóminas donde no se reflejan las horas extras, las cuales no se cotizan, y el enorme fraude a la seguridad social que esconde el mundo del transporte. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, aquí hemos venido a apoyar un poquito el tema de la jubilación a los 60, y bueno, y hay que pelear por la causa, ¿no? Muy bien. ¿Qué rumbo le quieres dar a tu canal de YouTube? Bueno, más que todo es un poco enfocado al canal de... el canal a reivindicar que no se cumplen los convenios, a reivindicar todas las injusticias que se cometen con los choferes, el mal vivir que tenemos, la lucha sindical que hay que subir más para arriba, nos tenemos que hacer oír más de lo que ya se nos oye, y por un trabajo digno, una jubilación acorde a nuestro trabajo y a nuestras actitudes para realizar el trabajo, y en fin, luchar por nuestros derechos. No queremos que nos regalen nada, pero sí queremos que se cumpla con lo que nos pertenece. Muy bien. Aquí donde lo ven, este señor ha sido el creador de una hoja de cálculo, que él es muy, muy humilde, pero ha sido el creador, el artífide de una hoja de cálculo con celdas llenas de fórmulas, las cuales... bueno, que lo cuente él, que lo cuente. Bueno, sí, para los entendidos del tema es una cosa muy sencilla, es una tabla de Excel donde hemos recogido todo lo que hemos podido de los 50 convenios provinciales y metiendo esos datos y haciendo unas fórmulas, unas sumas, unas multiplicaciones, pues bueno, tú metes los datos como tu provincia, para saber a qué convenio perteneces, metes tus horas extras, que supongo que ya todos sabéis de dónde se sacan las horas extras, metes el tacógrafo, que el tacógrafo, acordaros, martillito, presencia, cama y conducción. Este es el éxito, señores, aquí está la clara. Acordaros, que si no hacéis eso luego no podéis reclamar horas, que el que manda es el tacógrafo. Sigo. Y bueno, metiendo los datos que te pide la tabla, pues te saca el sueldo que según convenio tendrías que cobrar, según por convenio. Miguel Ángel, ¿tú serías partidario, por ejemplo, de un convenio único nacional que fuera la media de todos los convenios provinciales? Hombre, a ver, sería bueno. Sería bastante bueno, pues nos quitarían muchos problemas de encima. Lo único que pasa es que llegar a un consenso entre 50 diferentes no es lo mismo. Tú al convenio de Navarra le dices que se rebaje, al convenio de Sevilla, y se van a dar de toques. Sería llegar a un punto medio entre todos los convenios. Pero, ¿quién es el guapo que organiza eso? Bueno, podríamos poner un convenio que fuera la media de los convenios provinciales, pero en aquellas ciudades donde el coste de la vida es demostrablemente más caro, podríamos poner el, no sé, plus provincial, por ejemplo. No, no, porque, por ejemplo, el nivel de vida que llevan en el norte no es el nivel de vida que llevan en el sur. Todos los convenios no pueden ser iguales. Por eso, en el norte tendrían el plus provincial que les daría ese diferencial del coste de la vida que hay del norte al sur. Pero es el que tienen ahora en sus convenios. Un convenio del norte le pega dos patadas a los hombres del sur. Ojo, es camionero, a este no le podéis decir, pues, haber estudiado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cautiosos. Pues, Miguel Ángel, no sé, aquí tiene la cámara. Nada. Si tú tienes un canal... Y animaros, animaros a no perderos los vídeos de Toni. Ni los de él, ¿eh? A anunciaros... ¿Cómo se llama tu canal? Dilo, dilo, dilo. Chóferes españoles. Chóferes españoles. Y lo he creado, porque un día hablando aquí con el señor ministro, pues, me dijo que no llegaba todo, que entre su trabajo, los vídeos, el plus de las bodas y todo eso, joder, ayúdame, haz un canal entre los dos. Y, bueno, pues, me animo. Y ahí estamos. Empezó de colaborador y yo creo que ahora va a ser una colaboración mutua y, bueno, creo que si se anima alguno más también a crearse algún canal de YouTube, se pueden conseguir cosas muy buenas, porque las redes sociales tienen un poder que ni siquiera vosotros, sí, vosotros, los políticos, ni siquiera vosotros os imagináis el poder que tienen las redes sociales. Se os acaba el rollo, porque ahora empieza la movida de los chóferes asalarios. Y deciros más, muchos chóferes hemos estado, cuando la reunión de plataformas de Estadegre, hubo muchos chóferes apoyados. Ahí no se engañaron. Con esta última de plataforma del transporte, muchos chóferes sin ser autónomos, hemos apoyado y hemos estado ahí. Hemos dado voz en nuestros canales. Hemos dado voz y hemos apoyado a nuestros jefes. Nos hemos ganado algunas enemistades por haber apoyado a los autónomos. Yo, yo, mi jefe me quiere mucho, y que sepáis que ahora nos toca a nosotros, que somos más chóferes que autónomos, que ahora nos toca a nosotros, que nosotros también tenemos derechos, que tenemos que exigir. Y sobre todo, muy importante, sea cual sea, afiliaros a algún sindicato. Estar informados. Estar informados. Saber que cuando reivindiquéis algo, saber por qué lo reivindicáis, si tenéis derecho, que eso ayuda. Y juntos y unidos haremos mucha fuerza. Pues, Miguel Ángel, un placer. Igualmente, Toni. Me alegro un montón de conocerte, de verte, y de que tengas tu canal, de que hayas colaborado contigo. ¿Vale? Nosotros seguimos aquí, en Legazpi, desde Madrid. Y ahora sí, compañeros, ahora sí, ahora sí, nos encontramos con la gente de Asset. Sí, señor. Sí, señor. Aquí llegan los compañeros de Asset. Los mejores, los mejores. Sí, señor. Ahí está. ¿Eres tú? ¿Mi querido? Sí. Ahí está. Sí, señor. Mi querido amigo. Voto, voto. Juan Jesús. López Aguilar. Que no falte la comida. Ya se informa que no hay más. Sí, señor. Ahí estamos. Muy bien. Todo el colectivo de Asset Transporte se hace presente. Los mejores, los mejores. Afíliate, afíliate. Afíliate a Asset. Vale. Los mejores. Colectivo de Asset se hace presente aquí en Legazpi este sábado 26 de marzo. Bien, pues seguimos con las entrevistas aquí en Legazpi, en Madrid, sábado 26 de marzo. Y aquí tenemos a un buen amigo del canal, un buen colaborador, que me manda notas por WhatsApp, me manda información. Él se llama Gonzalo de Bilbao. Sí, señor. Y ojo, él es autónomo. Ayer estuvo también con los autónomos aquí en Madrid. Y hoy repite. ¿Cómo le va la marcha a este hombre? Es algo bárbaro. ¿Cómo le va la marcha? Hay que defender las cosas. Hay que defender las cosas. ¿Qué hago en día? Dame un abrazo, coño. Hay que defender las cosas. Bien, pues este hombre ha tenido aquí, me ha venido, me ha contado la historia que está pasando allí en Bilbao. Y puede ser que en Plataforma Nacional, por defensa del transporte, empiece a haber una fractura, empieza a haber una división. Van pasando los días y la gente tiene que comer. Estos señores tienen que comer. Tienen que llevar el pan a sus casas. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. No, no, porque no se me iba a manifestar ayer y yo era aquí. Cuéntanos algo. Para el micro. Hoy no, no se me ha manifestado ayer. Sí. Y los compañeros han tenido que volver a su casa porque empieza la gente a intentar trabajar. A quitarte la faixa, como te gusta decir. Es decir, fijaos que siempre he dicho que entre los autónomos hay falta de unión porque además se quitan la faena unos a otros. Algunos se enfadan, otros no me creen. Pero es cierto, o sea, él lo está viviendo. Vinieron aquí a Madrid, en el puerto de Bilbao necesitan camiones y la empresa que les da la faena a su cooperativa les han dicho si no venís vosotros ahora ya tengo gente que me lo haga. que siguen siendo autónomos y les están quitando los viajes. Eso no es normal. Es triste que vengas aquí a defender algo, unas ideas y que haya gente que esté trabajando que les da la faena a su cooperativa. Es tristísimo. Es lo que siento. Es tristísimo. Es tristísimo que no nos unamos y tiremos nuestra faixa para. Es esta falta de unión que yo siempre he dicho que hay entre los autónomos, entre las pymes, las pequeñas empresas familiares. Hay, hay falta de unión. No hay un sindicato que regule todo esto. Ellos hacen mucho hincapié en que hay que controlar el observatorio de costes. Bien, pues nosotros hoy estamos aquí para defender nuestros derechos por jubilarnos como mínimo a partir de los 60 años. El que no se encuentre bien, el que esté bien y quiere tirar, que tire. No hay ningún problema. No vamos a echar a nadie tampoco de su vehículo si le apetece trabajar. Pero no solo eso. Nosotros tenemos mucha más unión. Y a ver si, señora ministra, nos hace usted un observatorio de sueldos. Que no estaría mal, ¿verdad? No estaría mal. Porque la panoja nosotros también podemos. Claro. Muchísimas gracias. No, eres un gran tío. Seguimos, ¿eh? Seguimos aquí, ¿vale? Venga, Juan. ¿Qué cabeza tengo? Nada, aquí me he escuchado puro. Sí, muchas cosas. Nosotros seguimos aquí en Madrid. Un saludo. Con total puntualidad arranca esta manifestación. Que la verdad es espectacular. La gente que ha venido hoy aquí a Madrid. Impresionante, de verdad. Impresionante. Bueno, vamos a ver si alguien me conoce. Porque, la verdad, tenemos el pequeño juego concurso del reloj. Ya son un poco más de las 12 de la mañana. Y ya ha empezado el concurso para quien me diga yo lo que quiero, lo que lleva en el bolsillo mi amigo el camionero. A ver, a ver quién, 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 quién se llevará el reloj hoy. ¿Quién se nos va a llevar el reloj? Vamos a ver. Bueno, poquito a poco vamos avanzando. Bueno, esta es una primera pancarta, la pancarta de cabecera. Detrás tenemos otra pancarta más. Entre y en medio tenemos el equipo de megafonía, la furgoneta del speaker. Que la verdad, esta gente de plataforma por la jubilación, a los 60 años se lo está montando muy, muy, muy bien. Bueno, ya habéis escuchado en las entrevistas que esta gente lleva tres años luchando por esos coeficientes reductores que todos los conductores profesionales tenemos ya más que ganados por nuestro trabajo. Y como he mencionado antes, sí que es verdad que hay profesiones laborales más duras que la nuestra, pero la nuestra tiene el agravante de que nuestra vejez nos hace que con los vehículos que llevamos nos convirtamos en un peligro para el resto de la sociedad en la vía pública y la verdad es que no nos apetece a ninguno de nosotros poner en riesgo la vida de otras personas. La ministra, de cara a la opinión pública, se hace la foto con la Guardia Civil, hace campañas de seguridad vial parando y controlando a los vehículos pesados, sobre todo a los camiones y lo único que hay detrás de todo eso es un afán recaudativo. La verdadera seguridad en las vías públicas está aquí, está en bajar a los conductores de los vehículos cuando toca, un poquito antes de que empiecen a perder sus reflejos y se conviertan en un peligro público para la sociedad en nuestras carreteras. ¡Vamos! ¡Nos tenemos a venir! ¡Que están mal cortados! ¡Somos muchos! ¡Y eso es bueno! ¡Arriba, compañeras! ¡Vamos! ¡Vamos, profesionales! ¡Conductores y conductoras! ¡Vamos! 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 Diga lo que digan las mujeres, estamos ¡Yo en guerra! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Va a picarle que está matando el tobob! ¡Ale, mi carneta! ¡Socos, el apio! Continuamos con la marcha, esta es la primera cabecera de la manifestación Fijaos, fijaos que bonito, que bonito Qué bonito está Madrid, qué bonito está Madrid, por Dios. Señora Colau de Barcelona, vaya aprendiendo señora Colau de cómo se cuida una ciudad. Muy bien, seguimos nuestro itinerario, que vamos escoltados por los miembros de la Policía Nacional. Pero como podéis fijaros, hay muy poquitos, porque nosotros somos gente pacífica, que reclamamos nuestros derechos, somos padres de familia y por supuesto no somos gente violenta. Conmigo está mi buen amigo Miguel Ángel, aquí está también conmigo en la cabecera de la manifestación. Y nuestra gente, la gente de Asset, de Plataforma Asset, también se ha hecho muy presente aquí en esta manifestación y está más o menos a la altura de la mitad. Y bueno, contra todo pronóstico de aquellos que decían, vais a ser cuatro, no va a ir nadie, la manifestación de los autónomos os ha eclipsado un error. Y a todos aquellos que lo decían, les recomiendo que no echen currículums para Pitoniso. ¿Cuántos o menos? Y a todos los autónomos os ha eclipsado un error. Soy profesional, y con los 60 ya no aguanto más. Soy capaz de lo hacer. Soy profesional, y con los 60 ya no aguanto más. Conductoras, conductoras, conductoras. Y si yo digo, y las jubilaciones, vosotros decís, con 60 años, oído, venga, la vamos aprendiendo. Y si yo digo, y las jubilaciones, vosotros decís, con 60 años, oído, venga, la vamos aprendiendo. Y si digo, coeficientes, reductores, 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 a nosotros, a nosotros, conductores. Y una tasa, y una tasa, y una tasa, y una tasa, reductora, reductora, reductora. ¡Ale, ale, ale, ale! La vida que vendrá, quiero marchar, el pueblo va a mejorar, será la mejor, la vida que vendrá, a todos, quizás, nuestra felicidad. Y preguntar, cuánta salud tenemos que perder, para aplicar los coeficientes de una vez. Oe, 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 oa, a la minúscula le queremos preguntar cuánta salud tenemos que perder para que aplique el coeficiente de una vez. Oe, 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 oa, a la minúscula le queremos preguntar cuánta salud tenemos que perder para que aplique el coeficiente de una vez. Oe, 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 oa, a la minúscula le queremos preguntar cuánta salud tenemos que perder para que aplique el coeficiente de una vez. Oe, 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 oa, a la minúscula le queremos preguntar cuánta salud tenemos que perder para que aplique el coeficiente de una vez. No son las conductoras, tenemos un deseo. De nuevo para acá, de nuevo para allá y que a los sesenta me pueda jubilar. ¡Eh! Esto ha sido el inicio. ¡Vamos! Nosotras conductoras, tenemos un deseo, que a nuestros sesenta tengamos relevo. Relevo para acá, relevo para allá y a los sesenta me pueda jubilar. ¡Arriba! ¡Nosotras conductoras! ¡Vamos! Relevo para acá, relevo para allá y que a los sesenta me pueda jubilar. ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Un voto! ¡Un voto! ¡Dos votos! ¡Ministro Queno, voto! ¡Un voto! ¡Ministro Queno, voto! ¡Vamos! 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 ¡Arriba conductores y conductas! ¡Nuestra población! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! ¡Y así, y así, y un paso atrás de esta lucha! ¡Bueno! ¡Oe! 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 ¡Oe ¡Gracias! 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 El recorrido de la manifestación El recorrido de la manifestación que arrancaba a las 12 desde Plaza desde Plaza de Legazpi subimos por el Paseo de las Delicias hasta la Glorieta de Carlos V para coger el Paseo del Prado hasta la Plaza de Cánovas del Castillo y subir por la Plaza de las Cortes hasta el Congreso de los Diputados lugar donde más golfos vais a poder encontrar por metro cuadrado se va mejor nos falta a ver ahora nos falta a ver ahora nos falta a ver Pero... Por una jubilación digna, con los coeficientes reductores, para que son los conductores profesionales, es necesario, es por nuestra salud, por la seguridad y por el empleo. Bueno, pues, mucha gente es, mucha gente es la que me conoce, me ha venido a saludar, pero, pero bueno, lo reconozco, soy Ampeter. Nadie, nadie ha venido a decirme la frase, la frase del reloj, la frase del reloj. Y hay alguno que antes de las doce se acercó y me lo dijo, me lo dijo. ¡Qué follón, qué follón! Estamos y nos salimos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Resistencia. 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 Sí, señor. ¡Adiós! Segundo Torre, Copa de Jardí! Bim, pa, pum! Bim, pa, pum! Bim, pa, pum! Bum, pum! Canto Torres! Êêêêê! Como estáis? Canto Torres! Canto Torres! Canto Torres! Canto Torres! Conductoras! Conductoras! Nada! Vamos allá! Qué pena me da! Qué pena me da! Sesenta años tengo y no puedo más! Qué pena me da! Sesenta años tengo y no puedo más! Dos motes! de fin un mote, dos motes! ¡Viva a esta luna! ¡Viva a esta luna! ¡Viva a esta luna! ¡Viva a esta luna! ¡Como tú prometes! ¡Apensioname! ¡Viva a esta luna! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Que sí le da la chuma! ¡Va a esta luna! ¡Las ministras que ni va! ¡Oye! 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 Bueno chicos, tengo que reconocerlo que en Madrid, en lo que llevamos de recorrido, es precioso, es súper bonito, estamos viendo avenidas muy guapas y a los que nos gusta la fotografía, pues sitios muy guapos para hacer fotos, muy bonitos. Madrid es todo grande, es todo ancho, se respira otro clima, es otra historia, no sé, se respira, bueno, ahora jubilación a los 60. Y entramos, aquí delante tenemos el Hotel Palace de Madrid, magnífico. Y es que Madrid es precioso, una maravilla, de verdad, da gusto pasear por las calles de Madrid, es estupendo, os lo recomiendo. En casa mi mujer y yo teníamos muchas ganas de venir a Madrid y hoy, lógicamente, el tema no invita al turismo, pero sí que me confirma que tenemos que venir. Porque hoy estamos con la plataforma por la jubilación de los conductores profesionales a los 60 años. A los 60 es necesario, y es cuestión humanitaria, con todas, con todas, con todas, y con todas, y con todas. Nos, 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 nos. Venga, vamos a colocarnos. La situación es extremadamente grave. La situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meternos dentro de un barco. ¡Qué molada! Como primer punto de la orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, pasaremos el de los demás. Aquí delante tenemos el palacio, el palacio de congresos de los diputados. Allí, en la puerta, flanqueado por los leones, donde más golpes vais a encontrar por metro cuadrado. En la puerta, flanqueado por los leones y conductoras profesionales, por la jubilación de los conductores. 67 años al volante 4, 5, 6 años 7 años ya Sí, sí, sí Sí, sí, sí Quiero soberanía personal Y representan los ojos Y nada más puede obligar Por nuestra ¡Losí! ¡Cupión! A la ministra le queremos preguntar cuántas movidas tenemos que hacer para que aplique el coeficiente de una vez. ¡Arriba! ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! A la ministra le queremos preguntar cuántas movidas tenemos que hacer para que aplique el coeficiente de una vez. ¡Arriba! ¡Oe, oa! A la ministra le queremos preguntar cuántas movidas tenemos que hacer para que aplique el coeficiente de una vez. ¡Arriba! ¡Oe, oa! A la ministra le queremos preguntar cuántas movidas tenemos que hacer para que aplique el coeficiente de una vez. ¡Conductores! ¡Oe, oe! ¡Conductores! ¡Oe, oe! ¡Conductores! ¡Oe, oe! ¡Y conductoras! ¡Oe, oe! ¡Y conductoras! ¡Oe, oe! ¡Y conductoras! ¡Oe, oe! ¡Y conductoras! Arriba esos pulgares chicos, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eh compañero del metal! ¡Ven más ahí! ¡Aquí te he visto en los vídeos! ¡Muchas gracias! Ahí en primera línea. ¡Ahí estamos! De momento me han castigado una semana sin YouTube. Scribete y activa la campana. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, que aquí está la bulla! ¡Aquí está la bulla! ¡Vámonos, que aquí está la bulla! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Venga ahí! ¡Dale, dale con alegría! ¡Dale con alegría! ¡Venga allá! ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¿Qué hago en 10? Veo mucha gente mayor por aquí como nos jubilen a todos los 60 mañana no sale ni un autobús ¡Ah! ¡Yo ya estoy afiliado! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Toma ahí! ¡Toma ya como le dan a la turuta! ¡Y aquí están los compañeros de Asset! ¡Aquí están! ¡Por fin! ¡Aquí! ¡Chicos, estiradme la pancarta! ¡Chicos, estiradme la pancarta! ¡Aquí está mi gente de Asset! ¡Aquí está mi gente de Asset! Y ahora, ahora ya me voy a reunir con ellos ¡Aset! ¡Por un transporte digno! ¡Ese Carlos! ¡Clemente! ¡Ponte ahí tío! Clemente está por aquí bien damas y caballeros pensaba que nadie me lo iba a decir pensaba que nadie me lo iba a decir y este señor me ha dicho la frase como se dice lo que yo quiero es lo que tiene en el bolsillo mi amigo el campeonero pues sí señor se lo ha ganado se ha ganado se ha ganado el reloj se ha ganado el reloj se lo ha ganado se ha ganado se ha ganado es un auténtico seguidor vente un poquito para acá para entrar en el encuadre y ¿cómo te llamas? José Manuel José Manuel José Manuel ¿tú de dónde vienes? ¿de dónde eres? yo soy de Azuca de Henares de Azuca de Henares Azuqueca Azuqueca de Henares de Guadalajara sí señor sí señor y hago la ruta Madrid a Escórdoba Sevilla muy bien oye y ¿qué te ha parecido venir aquí? ¿qué sensaciones te ha transmitido? al principio pensaba que no iba a haber nadie pero... sí ¿verdad eh? cuando faltaba una orilla yo estaba también ahí sí sí también ahí es muy bueno pues mi querido amigo oye ábrelo ábrelo delante de la cámara ¿puedes enseñarlo? hay trampa y cartón que no hay trampa y cartón y señoras y señores nuestro querido amigo es el ganador de este reloj que yo dije que iba a dar en la manifestación y este compañero se lo lleva para Azuca de Henares sí señor muchas felicidades muchas gracias amigo Toni cuídate en trampa o sea que ahora puedes decir que tienes un reloj de la colección de Toni Cornella que es una colección de Toni Cornella un buen reloj un buen reloj de mi colección sí señor ahí está ahí está dame el peluco del bolsillo del camionero aquí pues bueno lo estamos petando y ahora en breve pues nos iremos a comer que hay hambre claro que luego hay que volver para Barcelona saludos y lo dicho hasta la próxima chao hemos entregado el reloj ala ya puedes despedir tú mismo de lo dicho bueno pues compañeros estamos en la lucha y esperemos que consigamos saludos adiós y ahora sí con mi gente de ASE Transporte con esta gente de ASE Transporte que es hecho también presente y que bueno yo lo tengo que reconocer soy a Peter y también soy a Cineo Dias muchas gracias a todos de verdad por vuestra participación en este evento tan importante y vamos a despedir aquí la conexión pues tengo hola a mi buen amigo Miguel Ángel decimos adiós despedimos esta conexión desde esta maravillosa ciudad como es Madrid gracias como siempre seguimos adelante esto es un diablo chau el panracho chau 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 chau